Bienvenidos al lado más salvaje de internet. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 formas de ahorrar dinero de manera efectiva para que puedas organizar tus finanzas personales. Esto es algo básico tanto para cualquier emprendedor como para cualquier persona normal y yo personalmente creo que deberían enseñarnos más finanzas personales, más gestión del dinero cuando estamos en el colegio, en la escuela. Porque es algo que después cuando somos mayores tenemos que utilizar en nuestro día a día. Tenemos que saber cómo emplear bien el dinero y si hablamos en términos de ahorro tendríamos que incluso crear ese hábito de ahorrar. Porque bien es cierto que no es algo asentado en esta sociedad. De hecho hay muchas personas que si ganan mil euros al mes lo van a gastar pero es que si ganan dos mil también, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil euros al mes realmente da igual lo que ganen porque al final lo van a gastar todo, no van a ahorrar, no van a invertir ningún dinero y por eso el tema del ahorro y la inversión no depende en exclusiva de cuánto dinero estés ganando al mes. Para mí personalmente es un concepto más mental, es un concepto que podemos trabajar día a día y con el cual podemos organizar mucho mejor nuestro dinero. Pero ojo salvaje que ahorrar por ahorrar tampoco es la meta. Lo suyo es invertir el dinero ahorrado y que vaya generando más dinero. Pero para eso tenemos que saber ahorrar y saber controlar nuestro gasto. Por eso el título salvaje te trae cinco métodos para ahorrar dinero de forma efectiva. Y vamos con el primero, ahorrar una tasa fija. Salvaje, esto tiene que ser lo más básico, lo primario, cuando recibimos un ingreso. Imagínate que estos son 100 euros. Pues de esos 100 euros tú puedes coger la mitad y te quedaría esto de aquí. Esta otra mitad la guardas, la dejas ahí, no las tocas, no las miras, no les haces nada. De esta mitad que te queda lo partes por la mitad. Esto también lo reservas para los gastos mensuales básicos como son luz, electricidad, agua, comida. Y esta última parte que te queda de aquí es lo que puedes gastar en ocio, diversión, en lo que quieras. El resto como ya has visto lo separamos y lo dejamos para ahorro y gastos básicos, necesidades básicas. Y ahora vamos con el método número dos, controlar los micro gastos. También se le conoce como gastos hormigas o microtransacciones. Los micro gastos son pequeños gastos que vas haciendo día a día a los que no le prestas atención porque sólo representan unos pocos de euros o unos pocos de céntimos en tu gasto diario. Pero que sin darte cuenta se van acumulando y si los controlamos correctamente de forma mensual también nos puede suponer un ahorro. Por ejemplo, estos micro gastos se producen cuando comemos fuera de casa o cuando gastamos dinero en algún vicio como puede ser comprar tabaco, comprar dulces en la tienda, el típico café que nos tomamos cada día en la máquina o en la cafetería. También un micro gasto que se puede reducir muy fácilmente es el tema de las comisiones bancarias. Es decir, cuando utilizas tu tarjeta bancaria para sacar dinero de otro cajero que no es el de tu banco y te cobran una comisión por hacerlo, ese es un micro gasto que podemos reducir. También servicios que no utilizamos como por ejemplo cuando pagas el gimnasio y no vas, la cuenta de Spotify que no utilizas, la de Netflix que no ves, incluso el seguro del coche que tenga una cuota muy alta también se puede reducir en función de las necesidades que tengas. El jugar lotería cada día, los juegos de apuestas, la primitiva... Todos estos son micro gastos que sumados al cabo del mes nos pueden llegar a dar una cuantía bastante elevada y por eso creo que una forma de ahorrar dinero puede ser solucionar este tema de los micro gastos. En primer lugar tienes que pararte e identificar cuántos estás realizando al mes, pero para eso tienes que ser consciente de ellos, que muchas veces empezamos a gastar y no somos realmente conscientes de lo que estamos gastando porque como son pocos euros, son pocos céntimos, no lo tenemos en cuenta y por eso es muy importante que seas consciente de todos y cada uno de ellos. Porque esta es la única forma en la que vas a poder medirlos y controlarlos. Tal vez que el vídeo de hoy me está gustando bastante, ya hemos alcanzado prácticamente el ecuador, por eso quiero recordarte que te suscribas al canal y me dejes un buen like si te está gustando el vídeo tanto como a mí. Además en la descripción te dejo un pequeño regalo que son tres plantillas de Excel totalmente gratuitas que puedes descargar y que te van a servir para poder controlar y organizar todos los gastos del hogar. Pero espérate porque vamos a ir con el siguiente punto, cuando termine el vídeo si quieres vas y las descargas. Porque vamos con el método número 3 para ahorrar dinero, para organizar tus finanzas personales y no es otro que el de controlar las compras compulsivas. Esto nos ha pasado a todos, salvajes. Nos podemos a comprar por internet o vamos a la tienda y vemos un producto que está en oferta o que llama mucho nuestra atención o que tiene un buen marketing y eso hace que lo queramos tener de forma compulsiva, aunque realmente no tengamos la necesidad de tener ese producto. Es decir, salvajes, las compras compulsivas son compras que no tenías pensado realizar pero que al final, por un motivo o por otro, la acabas haciendo. Por eso lo mejor, cuando te encuentres en esta situación de querer comprar un producto que realmente no necesitas, lo mejor es que pospongas la decisión 24 horas. El producto va a estar ahí, no se va a ir a ningún lado, pero tu mentalidad sobre él sí va a ser más clara. Por eso, consúltalo con la almohada. Si lo consultas más de un día, mejor, porque si lo haces, seguramente al final acabes no comprándolo. Otro hecho que ejerce mucho poder sobre nosotros a la hora de comprar un producto es el tema de los descuentos. Si un producto tiene descuento, para nosotros es como que nos estamos llevando una ganga, pero no tienes que mirarlo así. Tienes que valorar si realmente necesitas ese artículo, independientemente del descuento que tengas. Si no lo necesitas, no lo compres. Da igual que tenga un 50, un 70 o un 80% de descuento. Si no lo necesitas, no lo compres. Y por supuesto, salvajes, si tu estado de ánimo no es muy bueno, está un poco por los suelos, estás decaído, estás triste. No vayas a comprar, porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos solo por animarnos. Intenta animarte de otra forma, que hay mil formas de hacerlo. Haz deporte, echa una play, llama a tus amigos. No necesitas comprar para animarte. También otra forma de reducir las compras impulsivas es comprar online, comprar a través de internet, ya que de esta forma tenemos un control absoluto de todo lo que vamos haciendo. Podemos ver en todo momento el carrito con los productos que tenemos, vas a poder controlar mejor el gasto y no te vas a llevar una sorpresa cuando llegas a la caja. Y por supuesto, no podíamos terminar de este punto sin hablar de los caprichos. Salvajes, y esto es muy claro, si quieres darte un capricho, tienes que tener un presupuesto solo para eso. Recuerda, ya lo hemos visto en el punto 1. Destina un presupuesto cerrado para los caprichos y no te pases de él. Y ahora vamos con el punto número 4, que me está gustando bastante este vídeo. Creo que son consejos muy útiles para ahorrar dinero, que Vic y yo utilizamos en el día a día. Y me gusta compartirlo contigo, salvaje. Así que vamos con otro consejo que nosotros empleamos en nuestro día a día. Y es no utilizar la deuda para el ocio. Este yo realmente lo veo súper básico, pero tengo muchos amigos y familiares que no se dan cuenta del problema que esto supone. Si tú utilizas un crédito para financiar unas vacaciones porque te quieres ir a la playa, porque te quieres ir a la montaña, porque quieres irte a un hotel, te va a acarrear un problema enorme. Porque no estamos hablando de que estás comprando deuda para invertirla en un activo. Esa deuda no te va a generar ningún ingreso, porque las vacaciones van a pasar y luego tú vas a tener que seguir pagando. Una deuda que no te está generando nada. Es distinto a adquirir deuda con el fin de montar un negocio, porque ese negocio sí te puede generar un ingreso pasivo y el mismo negocio va a ir pagando la deuda e incluso puede darte beneficios. Pero si tú adquieres una deuda de 1.000 o 2.000 euros para irte a la playa 4 días y luego tienes que estar pagándola 4, 5, 6, 7 meses, un año, el tiempo que sea, es un lastre que no te va a permitir ahorrar dinero. Por eso también es importante definir un límite para el ocio. Recuerda el papelito del paso 1. Esto es lo que tenemos para nuestros caprichos, para el ocio. Es el dinero que tienes para ti para poder gastar en lo que tú quieras. Salvaje, y llegamos al último punto. Pero antes de contártelo, quiero decirte también que tengo una nueva newsletter llamada Salvajadas, en la que cada domingo te escribo un email contándote mis vivencias dentro del mundo de los negocios online. Te la dejo también en la descripción y además justo cuando te suscribas te envío un regalazo. Pero vamos con el último punto, porque este realmente me encanta y creo que se puede ahorrar bastante dinero. Y es el tema de aprovechar los descuentos y las promociones. Salvaje, antes te he hablado de los descuentos como algo que tienes que evitar si realmente no necesitas el artículo. Pero si necesitas ese artículo o ese producto, podemos utilizar perfectamente los descuentos a nuestro favor para ahorrarnos bastante dinero al mes. Por supuesto, esto tienes que hacerlo siempre con cabeza, buscando el beneficio propio y no comprar solo porque tengas descuento o sea una oferta. Y voy a ponerte dos ejemplos muy claros a los que Vicky y yo ya nos hemos habituado y forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, el tema de la gasolina. La gasolina ha subido un montón de precio y debido a esa subida han salido aplicaciones y descuentos que puedes utilizar para ahorrarte dinero cada vez que vas a echar gasolina. De hecho, puedes ahorrarte bastante dinero y llevarte hasta una alegría cuando llenas el depósito del coche porque nosotros hemos llegado a ahorrarnos más de 15 euros en un depósito utilizando estos descuentos y estas aplicaciones. Y claro, si te paras a pensarlo, son 15 euros que no tendrías en tu cuenta bancaria si no hubieses aprovechado estos descuentos. Y el otro ejemplo sería el tema de los productos del supermercado. Normalmente los supermercados tienen ofertas, promociones o cuentan con una aplicación en la que vas sumando puntos y después te realizan un descuento. Por ponerte un ejemplo reciente de algo que nos ha pasado a nosotros, tuvimos que comprar una piscina para este verano y fuimos a un supermercado en el que te hacían un descuento en la próxima compra. La piscina creo que nos costó unos 300 euros o así y nos hacían un descuento en nuestra próxima compra de 50 euros, el cual aprovechamos para comprar un televisor para nuestro cuarto. Obviamente antes de hacer la compra en el supermercado, investigamos el precio que tenían estos productos por internet y realmente no encontramos otra forma más económica de poder comprar piscina y televisión por ese precio. Por eso te digo que estés muy atento a este tipo de descuentos, porque bien utilizados pueden ser una forma fantástica de ahorrar dinero cada mes. Salvaje, realmente me lo he pasado muy bien compartiendo contigo estos pequeños consejos de economía del hogar o de economía del emprendedor que yo mismo empleo en mi casa y en mi día a día. Por eso, si te ha gustado el vídeo y quieres más consejos sobre finanzas, pónmelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y salvaje, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!